Porque tú me faltas, quiero salir a mal, porque tu sueño me faltas, porque el rey se viene y te da bien, es el tiro que me faltas, aunque estás adentro en mis estudios, en ese momento que te da, esta regalía puede dejar a mí, porque no me tengo, no tengo tu boca, no tengo tus canas y formas que te da, un, dos, tres, cuatro, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, 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 tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!